El rector de la UNEFA, Mayor General Luis Quintero Machado, junto a un grupo de estudiantes, dijo presente en la Expo Juventud Productiva 2015, que se realizó en el Círculo Militar de Caracas. Estamos cumpliendo verdaderamente para toda la población unefista nuestra, sobre todo nuestros estudiantes que están ya en su octavo semestre, en sus investigaciones, haciendo sus pasantías. Es de suma importancia para la UNEFA lo que es la investigación y desarrollo. En este particular hemos hecho todo un esfuerzo en este semestre para activar, desde todo punto de vista organizacional, la dirección de la investigación de nuestra universidad y principalmente por la voluntad y la disposición que tienen todos nuestros estudiantes a nivel nacional. O sea, cada vez que hacemos una feria de este tipo, que la hace nuestro gobierno revolucionario, está la UNEFA presente en los diferentes sitios en cada uno de nuestro territorio nacional, Hicimos un prototipo de túnel de viento multidisciplinario para que entrenaran ciclistas, nadadores, atletas y también para que nos sirva de túnel de viento para hacerle estudios a nuestras aeronáuticas porque nosotros nos vamos a la parte aeronáutica. Entonces, como queremos aportar algo al deporte, lo hicimos también multidisciplinario para los atletas de alto nivel. Impulsar a la juventud socioproductiva, así como sustituir las importaciones, fueron algunos de los temas debatidos en la Expo Juventud Productiva 2015. Para UNEFA en Revolución y Contacto Estudiantil le reportó a Mil Carguedes Gómez.